Soy Xavier Pajeo Ballesta, nací en Alella, un bonito pueblo de la comarca del Maresma, aunque siempre he vivido en primera edad. He trabajado en la construcción y en el hierro, siempre me ha gustado el trabajo poco manual y mis aficiones preferidas son el senderismo, ir a la montaña y, sobre todo, cuando es la temporada de setas, ir a ver si hay su alta afición que está relando mucho en mí, es la de escribir. Me lo paso muy bien y me gusta y ahora dedico bastante tiempo y más estando ya jubilado. Empecé a escribir en el 2013. Nació en mí la idea de escribir un relato corto, algo. Primero fueron unas dos o tres páginas que fueron rápidas, como ya estaba toda mi idea en la cabeza, fueron muy rápidas. Luego ya lo difícil vino cuando ya quise pasar esas tres páginas y ahí ya la cosa se complicó. Entonces, de todas maneras, fui consciente y me puse la idea de llegar a las 30 páginas y ya sentirme a gusto conmigo. Pero bueno, luego el tiempo fue alargándose, pero también se iban alargando las hojas, las hojas, y al final, al final fui capaz de llegar a las 300 páginas. Y ese es el orgullo, el libro que ahora os voy a presentar. La idea de este libro me salió de una forma muy peculiar. Estaba un día con unos amigos buscando setas en un bosque parecido a este. Y en aquel bosque, pues, me llamó la atención que en un sitio, en un rincón, pues, habían sido capaces de llevar allí unos escombros y unos trastos, y esconderlos y escamuflarlos. Y yo dije, ¿cómo podían haber tenido tanto trabajo para venir hasta aquí? Y entonces ahí me fue saliendo la idea de que, fíjate, ni que hubieran venido a esconder un cadáver aquí, porque, desde luego, la faena que han tenido. Y ahí empecé a darle vueltas de cómo en un bosque tan apartado, pues, se podía haber encontrado cadáver. Y ahí empezó mi relato, en este punto. Después de ese relato, después de ya ese borrador, pues, surgió, nació Forjado por el Azar. Es mi primer libro y está ambientado en la comarca del Repollés. Y empieza todo, empieza en el San Juan de las Abadesas, que es un bonito pueblo medieval. Entonces, unos cazadores, durante una batida de jabalís, ya se regrupaban, iban hacia los coches, cuando uno de los perros se perdió. Al ir a encontrarlo, a buscarlo, vieron que ese perro, pues, había descubierto un hallazgo macabro, había descubierto un cadáver. Se asustaron, hubo que llamar a la policía, y descubrieron que en ese cadáver no llevaba documentación, solo llevaba un reloj con unas iniciales y una peculiar navaja de recolector de setas con las iniciales, hace como lleva la portada de Forjado por el Azar. La veleta del Azar, pues, hizo que el encargado, el policía, el subinspector, fuera el protagonista de este libro, que es un tal Rovira Kahn, o Vicenç. Forjado por el Azar es un libro que os va a atrapar, que os va a enganchar, porque la trama es muy interesante, tiene un poco de amor, hay suspense, intriga, incluso, destaca alguna faceta humana que es importante. Yo, en el libro, la principal característica que he querido destacar es el azar. ¿Cómo el azar tiene la importancia de forjarnos nuestra vida? Es como ir a un cruce, y tú en un cruce, pues, ir a la derecha o girar a la izquierda, pues, tu vida puede cambiar para bien o para mal. Entonces, el azar, las circunstancias, son muy importantes para nuestra vida. Y esa es la condición que yo he querido destacar, que a veces no lo tenemos en cuenta, pero es muy importante para nosotros. La publicación ha sido una experiencia muy agradable. Ver el libro físicamente, pues, ha sido un placer. Entonces, yo lo que os recomiendo es que lo leáis, que os atrapará desde el primer momento, os gustará, y que, bueno, que es una lectura que estaréis entretenidos, y será un placer para vosotros. Quiero agradeceros a todos, lectores y lectoras, pues, que habéis comprado el libro, o lo vayáis a comprar. Y recordad que comprar libros, pues, siempre es cultura, y si lo queréis regalar, pues, también es fomentar la lectura, cosa que es muy importante. Y nada, solo agradeceros, pues, vuestra atención y nada más. Un abrazo.